Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Hay luto en el periodismo cesarense, falleció en las últimas horas el comunicador, locutor, presentador, escritor y además docente William Rosado. Sus amigos lo recuerdan de gran manera. Despedimos hoy a un colega, un amigo, un hermano, otro más en la lista de los que el COVID se ha llevado. Pero William Rosado, ese profesional de las comunicaciones, locutor, escritor, repentista como era él, seguirá con nosotros. Un homenaje permanente, rendiremos todos a William Rosado. Además de locutor, periodista, docente, tutor de la UNAD, escritor, el mundo de Calixto y tenía listo para publicar unas historias en décimas, historias de Vallidupar. Experto, escritor de crónicas vallenatas. William, buen compositor, le grabaron varias canciones del género de música vallenata, entre ellas La Puya del Modernismo. William Rosado integraba el Club Bololó, creado por un grupo de periodistas de la ciudad, quienes se congregaban aquí, en este lugar, para contar anécdotas y aconteceres del diario Vivir. Aquí hacía reír a uno con los compañeros, siempre a veces le sacaba la checa a uno, como dice, pero bueno, pura mamadera de gallo, pero William, ¿para qué? Creo que nos deja una marca, pero también nos deja un legado importante y es seguir sus pasos, con ética, con profesionalismo, con responsabilidad, con entrega y pasión por este arte, por esta profesión, como siempre nos lo enseñó el maestro William Rosado Rincones. Una mujer identificada como Sori Contreras, de 34 años de edad, falleció luego de recibir una descarga eléctrica en el municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar. A pesar de que esta mujer inicialmente fue trasladada hacia el hospital José David Padilla Villafañe, de esa región, llegó sin signos vitales. El nadador Fraile John, quien está haciendo un importante recorrido, desde Neiva hasta Barranquilla, por el río Magdalena, en contra del fracking, y por la conservación de la cuenca del río, llegó al corregimiento de Puerto Boca, jurisdicción de Tamalameque Cesar. En el corregimiento de Valencia de Jesús, tierra que lo vio nacer, fue despedido con canciones de Galisto Ochoa, William Francisco Rosado Rincones, Descanse en Paz. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Hay luto en el periodismo cesarense. Falleció en las últimas horas el comunicador, locutor, presentador, escritor y además docente William Rosado. Sus amigos lo recuerdan de gran manera. Tras varios días de luchar contra el COVID-19, murió la madrugada de hoy el locutor y periodista vallenato William Rosado Rincones. Rosado, como lo llamaban de cariño sus amigos, inicialmente estuvo en su casa tratando de recuperarse del virus, pero debido a complicaciones fue trasladado a la clínica de alta complejidad, donde murió la madrugada de hoy. Tenía 61 años, los que cumplió el pasado 10 de abril. Nació en Valencia de Jesús e hizo parte de la hermandad de los nazarenos. Estudió locución y producción de radio y televisión en Bogotá. Años más tarde, cuando regresó a Valledupar, estudió comunicación social en la UNAD, universidad en la que posteriormente dictaba clases como docente. Fue uno de los más destacados locutores y periodista de radio Guatapurí, emisora a la que prestaba sus servicios como voz del noticiero La Tribuna del Cesar, y en el programa de música vallenatos del momento que presentaba a las 10 de la mañana de lunes a viernes. Se caracterizó por siempre tener una sonrisa amable. Era un hombre caballeroso, cariñoso y amante de las letras. Despedimos hoy a un colega, un amigo, un hermano, otro más en la lista de los que el COVID se ha llevado. Su vida como locutor la inició en la desaparecida emisora Radio Reloj, junto a sus colegas y amigos Edgardo Mendoza y Aquiles Hernández. También fue presentador del Festival de la Leyenda Vallenata, al que llegó gracias a Efraín el Mono Quintero, quien le dio la oportunidad. Era un conocedor del vallenato, en especial de la obra musical de su paisano Calixto Ochoa, a quien le hizo el libro El Mundo de Calixto, y dejó para publicación la obra Juglares. Hoy despedimos a un colega, William Rosado Rincones, un legado, una persona a quien conocimos desde niño en Valencia de Jesús, y luego en este trasegar de las comunicaciones, en Radio Reloj, Radio Valledupar, que era filial de Caracol. Posteriormente, por muchos años, más de 16, 17 años, en Radio Guatapurí, en la tribuna del Cesar, compartiendo con él madrugadas, tardes, muchas batallas periodísticas, jornadas duras, y siempre con un buen humor. Qué humor, un humor fino, tranquilo, esa tranquilidad para mirar, para hablar. Un cosechador de amistades. Lo convencí hace algunos años de estudiar comunicación social en AUNAT, y convencimos a una playa de locutores que hoy son periodistas. Pasen a tumba de William Francisco Rosado Rincones. Era un cronista, las que plasmó en diarios como el extinto vanguardia liberal y diario del Cesar. También era verseador y en los cumpleaños acostumbraba a hacerle versos a sus amigos y a temas de actualidad. Hoy, Valledupar y el gremio de periodistas lamenta su partida, y desde aquí enviamos un abrazo solidario a su esposa Eddie Martínez y sus hijos Ginny Lisset, Carlos William y Jorge Ignacio. William Rosado integraba el Club Bololó, creado por un grupo de periodistas de la ciudad, quienes se congregaban aquí, en este lugar, para contar anécdotas y aconteceres del diario Vivir. William lo recuerdo, lo llevaré siempre en mi recuerdo, en mi mente, siempre como lo conocí. Cuando él llegó aquí la primera vez, estaba yo recién llegada acá, a tomarse una cerveza, hasta me dijo mamando gallo, Amparo, ¿será capaz de fiarme 20 mil pesos? Y yo, claro, de una vez me le vi la confianza y él me brindó confianza. Para mí ha sido una excelente persona y seguirá siendo, aunque esté el Señor se lo haya llevado, seguirá siendo una gran persona para todos nosotros. Sobre todo para mí me va a dar duro, porque siempre lo veía llegar. Amparo, dame mi camino, siempre para acá, él decía que esta era la segunda casa de él, te entraba con esa confianza, el día que estaba tomando, iba a la cocina, comer algo, pasaba para el patio, se metía a los cuartos a mamar gallo, pero bueno, aquí hacía reír a uno con los compañeros, siempre a veces le sacaba la checa a uno, como dice, pero bueno, pura mamadera de gallo, pero William, ¿para qué? William, nos va a hacer mucha falta, no solamente a uno, sino a muchas personas. Bueno, sin dudas, William lo recuerdo como un ser alegre, cargado de generosidad, de nobleza, muy espontáneo, un hombre muy caribe, creo que encerraba en su ser la esencia del hombre caribe, era un hombre desprendido, un hombre de un corazón gigante, pero también era un gran profesional, sin dudas, un referente de la radio, del periodismo, de la locución en Valledupar, no solamente en Valledupar, sino en el Cesar y en toda la región. Una de las figuras más rutilantes que tuvo el gremio de los comunicadores en el departamento del Cesar. Lo recordamos con cariño, con inmenso amor, siempre compartimos todo momento, en las buenas, en las malas, en las fechas especiales. Creo que nos deja una marca, pero también nos deja un legado importante, y es seguir sus pasos, con ética, con profesionalismo, con responsabilidad, con entrega y pasión por este arte, por esta profesión, como siempre nos lo enseñó el maestro William Rosado Rincones. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Abipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20 B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar, Abipulet de la Costa. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453-305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Por preocupante comportamiento de la pandemia en el municipio de Valledupar, Cesar, fueron extendidas las medidas restrictivas de la movilidad, con algunas modificaciones de horarios que entran hoy en vigencia hasta el próximo 25 de mayo de 2021. Es así como el toque de queda será ahora a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de cada día, mientras que el sábado 15 de mayo al martes 18 de mayo seguirá confinamiento total, dado que este fin de semana trae el lunes festivo. La medida será igual hasta el sábado 22 de mayo a las 8 de la noche, hasta el lunes 24 de mayo a las 5 de la mañana. Ese mismo lunes a las 8 de la noche seguirá el toque de queda hasta las 5 de la mañana del martes 25 de mayo. Una nueva extensión dependerá de la velocidad de contagios en el municipio, que a la fecha suman un total de 40.098 y 834 muertes. En lo que respecta al pico y cédula, continuará de tres dígitos por día, continuando hoy con los números 9, 0 y 1, siguiendo con el orden diariamente. Quedan exceptuados los adultos mayores de 65 años para desplazarse a los centros de vacunación, los restaurantes, bares y personal de la salud. Mesa de seguimiento. Al respecto, Luis Galví, secretario de Gobierno Municipal, manifestó que se han convocado una mesa de seguimiento al comportamiento pandémico, buscando una armonía entre las medidas de contención y su efecto, sin perder de vista a la economía. La decisión de mantener las medidas restrictivas se tomó durante una reunión con el Colegio de Médicos, Fenalco, Cámara de Comercio, Secretaría de Salud Municipal y el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Joaquín Maestre, presidente del Colegio de Médicos del Cesar, manifestó que este tipo de reuniones se hacen para actuar como sociedad, para conocer las diferentes posiciones que se tienen para controlar la pandemia y mejorar la situación humanitaria que se enfrenta. Octavio Pico Malaber, director ejecutivo de Fenalco, Cesar, reiteró que hay que pensar en disminuir los efectos del virus sobre la ciudadanía, pero sin perder de vista la economía que no termine quebrada. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. El escultor Pedro Ortega, el creador de la obra El Cristo del Pueblo, ubicado en el Parque de las Madres en el centro de Valledupar, le hace un llamado al gobierno municipal de que cumplan con los recursos prometidos para poder terminar la obra. Hasta ahora no he recibido nada de ninguna administración gubernamental, ni de alcaldía, ni siquiera de la Casa de la Cultura, del secretario de Cultura, tampoco he recibido nada. Sí he hablado con ellos, me están dispuestos a ayudar a mí y todo, sino que tienen una agenda ocupada y eso, y yo salí fuera de imprevisto, pues ellos no estaban en su agenda, pues entonces ya se ha ido desocupando un poco, ya hay una tensión ahí de parte de ellos, pero no hay nada todavía, no tengo nada, no me han apoyado en nada, no me han dado nada, pero sí, pues hay expectativa de algo. Estoy ayudándolos y apoyándolos, felicitándolos, vinimos a felicitarlos, porque ese se ha convertido en un destino turístico aquí en Valle del Parque. Estos artistas que son, que están hoy innatos, y lo venimos a respaldar y apoyar de la mejor manera, y aquí con el secretario de Cultura a ver cómo podemos, cómo podemos entrar a respaldar la obra. Y bueno, usted dice que necesita, digamos, impulso porque necesita terminar este proyecto, que no solamente es cuando, es solamente el Cristo Redentor, sino que necesita hacer terminarlo, ¿no? Ok, sí, mira, este palo necesita un material para pintarlo, para que, para la interperie, un barniz, un polidetano, ese que usan para pintura de los carros. Esa pintura es carísima, hay que echarle algo bueno, porque entonces, lo tenía tapado ahora al día, pero porque se estaba rajando, porque hace falta policromarlo, la madera, para que no se dañe la interperie. ¿Quiere decir que si no se interviene con esta pintura, puede desaparecer, se puede dañar? Sí, he estado pendiente, lo tapé, porque de pronto se podía, se podría abrir totalmente, porque esta es una madera que, que está cristalizada, ya vieja, y tiene presión de abajo hacia arriba, entonces todavía tiene el sistema biológico, andando, se daña todo, el proceso de relatividad, ¿no? Pedro, ¿le quiere hacer un llamado al gobierno municipal, para que, digamos, que lo apoyen, con alguna ayuda económica, para usted poder seguir el proyecto? Bueno, ya ellos conocen todo esto, no hay que decir nada, ni la gobernación, ni el señor Monsalvo, ni el señor Mello tampoco, ya ellos saben eso, saben la necesidad que tengo, el alcalde mandó su mesa de trabajo aquí, se llevaron una lista, después vino a los tres días, no trajo nada, bueno, igual me molesté un poco, porque ajá, me pregunta que qué necesitaba, pues llevándose una lista, la mesa de trabajo, no me pareció, pero bueno, son inconvenientes que a veces uno, en el proceso, y la agitación de la gente, pues uno está haciendo cosas. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como, cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva, además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad, nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes, somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en Valle Dupar, en aras de fortalecer su componente de protección y restablecimiento de derechos, invita a las familias interesadas en conformar nuevos hogares sustitutos, que junto a la entidad, se encargarán de ampliar la cobertura para la protección de niños, niñas y adolescentes en este municipio. El Programa de Familias Sustitutas es un servicio en donde personas de forma voluntaria acogen a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por vulneraciones a sus derechos no pueden continuar bajo el cuidado de su familia de origen o extensa y requieren de un entorno familiar mientras se soluciona su situación. Actualmente en el municipio, esta modalidad del ICBF atiende 82 beneficiarios, 27 de ellos en condición de discapacidad, quienes requieren de atención especializada, pero sobre todo de amor, cariño y comprensión en el hogar. Las familias interesadas en hacer parte de este programa del ICBF se pueden comunicar a través de correo electrónico marta.villarreal.icbf.gov.co para revisar los requisitos mínimos e información relacionada para conformar un hogar sustituto. Si bien las familias sustitutas reciben un aporte económico para la manutención de los niños y niñas por parte del ICBF, el llamado es a que las nuevas familias se postulen de manera voluntaria y con el único interés de brindarles entornos protectores en sus hogares a los menores de edad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera diez, número trece, C-109. Valle Dupar, Cesar. Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle veintidós, número catorce, once, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Fasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilamos el presa auxilio. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar, garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Dupar es de todos. En Dupar Una mujer identificada como Patricia Ospina, de 57 años, tomó la fatal decisión de quitarse la vida mediante ahorcamiento en el barrio Cañaveral del municipio de Agüechica, Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, Ospina tenía diagnosticado una enfermedad terminal y le habría confesado a una amiga el deseo de quitarse la vida. La antes mencionada fue hallada por la comunidad y de inmediato llegaron las autoridades tras un llamado que hizo un ciudadano al 123 de la policía para que se apersonara de la situación. Los investigadores llegaron a la zona y procedieron a hacer las investigaciones pertinentes e hicieron posible la inspección técnica del cadáver para trasladarlo a la morgue al Instituto de Ciencias Forense de Medicina Legal en Agüechica, Cesar. Este es el cuarto suicidio en Agüechica, en lo que va a ocurrir en el año 2021. Ante la situación, la ciudadanía le hizo un llamado a las autoridades para adelantar las campañas de salud mental. Una mujer murió luego de recibir una descarga eléctrica en la calle 6 Norte, número 3335 del barrio Florida Blanca, en el municipio de Agüechica, el sur del Cesar. La víctima de este suceso correspondía al nombre de Soraya Contreras Pava, de 24 años, aprendiz del SENA, quien según las autoridades se encontraba en el patio del inmueble bañándose y cuando se disponía a colgar su ropa interior en la cuerda que tenía energía, la cual estaba en el patio y sufrió la descarga eléctrica. De manera inmediata, Contreras Pava fue trasladada hasta el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, de esa municipalidad, a donde llegó sus signos vitales y al parecer se encontraba en estado de gestación. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de investigación criminal de la policía se trasladaron al sitio para hacer las investigaciones pertinentes y seguido a esto, la inspección técnica al cadáver, para remitirlo a la morgue al Instituto de Ciencias Forense de Medicina Legal de Agüechica. Lamentamos la muerte de esta mujer, quien era la hija de un reconocido comerciante, Javier Contreras, de los plataneros en el mercado principal, dijo un habitante de esta zona. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, realizaron un operativo que dejó como resultado la aprehensión de 2.880 confecciones avaluadas en más de 38 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se realistan en las vías que comunican la costa con el interior del país, más exactamente a la altura del municipio de Bosconia, los uniformados adscritos a la Polfa realizaron la señal de pare a un vehículo tipo furgón adscrito a una reconocida empresa de mensajería, donde al revisar la carga que transportaba hallan varios bultos, los cuales contenían una gran cantidad de pantalones para dama del estilo Legis de origen extranjero. Al momento de la revisión no portaban ningún tipo de documentos que acredite su legal introducción al territorio nacional, ni tampoco contaban con la respectiva factura que garantiza que fueron adquiridos legalmente. Es de anotar que esta mercancía había sido enviada en la modalidad de encomienda desde la ciudad de Barranquilla y tenía como destino la capital del país, donde sería comercializada a bajos precios, afectando directamente a los productores nacionales de este tipo de prendas. Las confecciones aprehendidas fueron puestas a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica. En desarrollo de acciones focalizadas para neutralizar los delitos en el Departamento del Cesar, personal de la seccional de Tránsito y Transporte, en trabajo articulado con el Ejército Nacional, permiten la captura de un hombre por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y o municiones. El procedimiento policial se realizó en el kilómetro 42 vía San Roque-Bosconia, zona rural del municipio del Paso, donde se realizó la captura de Janner David Sánchez Sarmiento, de 21 años, natural de Barranquilla y residente del corregimiento La Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Momentos en que se movilizaba como pasajero del vehículo, a quien se le encontró al interior de su equipaje un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal calibre 12 milímetros sin permiso para porte o tenencia y un arma de fogueo tipo revolver calibre 9 milímetros niquelado. Se le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada, siendo trasladado hasta la Fiscalía de Chiriguanay, puesto a disposición como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencia pública, un juez con control de garantías le dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Avipulet de la Costa. En la ejecución de la estrategia del Sistema Integrado de Seguridad Rural CICER por el Departamento de Policía Cesar, a través del grupo de carabineros y guías del departamento, permitieron la captura de dos hombres por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fuga de presos. El procedimiento policial se realizó en el sector rural de Valle Dupar, en la finca El Trébol, ubicada en el kilómetro 130 vía Valle Dupar-Valencia, donde se observaron dos sujetos, quienes al percatarse de la presencia policial intentan huir. Al ser interceptados por los uniformados y practicarle un registro a personas, se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con seis cartuchos marca Indumil, del cual no tenían permiso para tenencia o porte. Se les dieron a conocer los derechos que les asisten como personas capturadas, notificando el delito de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego o municiones. Los detenidos fueron identificados como Joyver Pedrosa, de 24 años, natural de Valle Dupar y Oscar Suárez, de 26 años, natural de Bucaramanga, quienes en audiencia pública, un juez de función de control de garantías, les dictó medidas de aseguramiento privativa de la libertad. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, realizaron un operativo que dejó como resultado la aprehensión de 2.880 confecciones avaluadas en más de 38 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se realizan en las vías que comunican la costa con el interior del país, más exactamente a la altura del municipio de Bosconia, los uniformados adscritos a la Polfa, realizaron la señal de pare a un vehículo tipo furgón adscrito a una reconocida empresa de mensajería, donde al revisar la carga que transportaba hayan varios bultos, los cuales contenían una gran cantidad de pantalones para dama del estilo Legis de origen extranjero. Al momento de la revisión no portaban ningún tipo de documentos que acredite su legal introducción al territorio nacional, ni tampoco contaban con la respectiva factura que garantiza que fueron adquiridos legalmente. Es de anotar que esta mercancía había sido enviada en la modalidad de encomienda desde la ciudad de Barranquilla, y tenía como destino la capital del país, donde sería comercializada a bajos precios, afectando directamente a los productores nacionales de este tipo de prendas. Las confecciones aprehendidas fueron puestas a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida, teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro, teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas, podríamos decir, que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi Cesar. Teléfono 311-400-1084. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba daniesport-godazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. Cuando uno de los tuyos se va, una tristeza profunda se apodera de ti, hasta el punto que ni las lágrimas alcanzan para evidenciar el dolor. Hay personas de aquellas que sin dudas nunca podrás olvidar. Porque te enseñaron tantas cosas positivas que se convierten en sagradas, en ídolos, en maestros, en seres especiales que jamás quieres que nunca se vayan. En los relojes apenas comenzaba el día. Era de madrugada y un nuevo huésped llegaba al cielo a adornarlo con su humilde sonrisa. Entraba al cielo por la puerta grande, dejando en lo terrenal a centenares de personas en medio de la desolación. Mismos que nos explican cómo es esto posible y se lo repiten una y otra vez, a medida que las lágrimas recorren sus mejillas. Y es que cómo olvidar a aquel que te sacaba una sonrisa y que en todo momento, incluso en los malos, tenía un buen semblante. Pensar en él es imaginarlo sonriendo. William Rosado Rincones, quien había nacido así a 61 años en el corregimiento de Valencia de Jesús, no era cualquier tipo, era aquel que con sus historias, versos, crónicas y relatos te transportaba y te mostraba lo lindo que es hacer periodismo. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo se necesite un consejo de corazón, un abrazo sincero, unas palabras de motivación o una sonrisa tímida y noble, todo al mismo tiempo, cómo harán para conseguirle a sus seres queridos? Y es que son pocas las personas con esas cualidades, que dan todo de sí sin esperar nada a cambio. Ese, ese era William Rosado, un máster, un tipo de hecho voz, que ahora extrañan con locura. Cómo no sentir tristeza de ahora en adelante al no volver a escuchar su inigualable voz en las mañanas, en aquellos cuentos de Pepe, o informando a todos en Radio Catapurí, y más dolor aún, ver aquella silla vacía. William, ojalá que desde donde estés, entiendas que dejaste su legado inmenso entre tus familiares y amigos, quienes hoy te lloran y se sienten orgullosos de haberte conocido, porque te supiste ganar su cariño. Lo recordamos con cariño, con inmenso amor, siempre compartimos todo momento, en las buenas, en las malas, en las fechas especiales. Para mí ha sido una excelente persona, y seguirá siendo, aunque el Señor se lo haya llevado, seguirá siendo una gran persona para todos nosotros. Sobre todo para mí me va a dar duro, porque siempre lo voy a llegar. Amparo, dame mi camino, siempre para acá, él decía que esa era la segunda casa de él. Aquellos cuentos de Pepe, los compartir en el Club Bololó, esa sonrisa y su jocosidad jamás se olvidarán. Y eso, justamente lo llevan consigo sus seres queridos, esos que hoy le dicen hasta pronto. Maestro, tu temor era irte en estos tiempos de pandemia, porque decías que no te podrían acompañar hasta tu última morada. Sin embargo, tus familiares, colegas y amigos no podían permitir que te fueras sin despedirte, y allí estuvieron para ti, como tú lo estuviste para ellos. Sin lugar a dudas, te llevas una parte de cada uno de ellos, quienes saben que te fuiste siendo valiente y que luchaste hasta el final contra ese virus. Adiós, William Rosado, y recuerda desde donde estés, que para todos fue un verdadero honor conocerte. Gracias por todo, Maestro. Gracias por todo. Gracias por ver el video.